Con relación a Susana Pimentel, ayer se mencionaba en este tema de los videos, esta excolaboradora de Televisa, que fue productora durante la cuestión de los montajes, colabora aquí en el gobierno federal. ¿Ya se tiene alguna decisión respecto a Susana Pimentel, presidente? Todavía, pero sí se va a tener. Si no es en esta semana, en la próxima. Vamos a tener ya una decisión. Bueno, si ella está involucrada en este asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto. Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros.